La compañera Julieta Guerra Tires Palabón pasará acerca del 24 de octubre. El 24 de octubre del día de día con su mundo, las estériles de la sociedad, sus objetivos son mantener la paz y desigualdad en las comunidades, y matar las razones de las razones, promover la sociedad y la mejoría. En la pandemia, trabajamos en derechos humanos, para cumplir la mayoría de los servicios de nuestra comunidad, con ciencias de escadillas y en pros, las principales asombrosas de la región, Gracias. Gracias.